hola amigas amigas bienvenidos yo soy blue estamos en death by daylight y vamos a jugar con la forma de un personaje medio peculiar van a ver ustedes si no lo han visto antes y les traigo dos partidas disfrútenlas están emocionantes ahí vamos bien estamos en el juego que se llama es la planta procesadora de carne es la de jigsaw y tenemos a la forma malcolm mayors tenemos el reto de hacer de subir cuatro veces el nivel eso es el güey déjame déjame vamos a bajar a la cara de cerdisto dónde está así a ver vamos por acá me queda poco ahhh ya te vi, ya te vi, ya te vi ahhh que lástima órale lástima ninguna bien venga a ver vamos a subir dónde está la escalera aquí vamos, vamos, vamos se bajó se bajó le bajaron más bien tú cégate ahí que no vas a poder güey a ver tienes de ese tú quédate aquí órale tú te quedas ahí güey al menos a sufrirle un poquito más a sufrirle un poquito más bueno, pues vamos no sé si me va a dar tiempo a llegar al ganchito me va a dar tiempo ustedes qué piensan, sí ya, 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 ya se curó este güey, ¿verdad? ahí está no, cuál era a ver, ¿estara para allá? no híjole ahí está ¡Ah, un 360! ¡Ve, ahora! ¡Órale! Por allá ¡Chin! ¡Hola! ¡Ay, por Dios! Tengo que ponerme la cosa esta Ahí está, ¿verdad? Tengo que ponerme la cosa esta Vámonos ¿Dónde vas? Vámonos A ver si puedo agarrarla ¿Dónde está? Se me va a cavar, se me va a cavar Se me va a cavar Ah, qué lástima ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! Vámonos Quédate ahí Quédate ahí, güey ¿Qué te crees? Que no te voy a... No Bueno, pues tú creo que ya es la tercera, ¿no? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 Lo hice muy precipitadamente Bueno Un poco precipitadamente Pero bueno, está bien A ver Me voy a gastar la tercera A ver Ay Nancy, que lástima Ah, que voy a estar aquí yo dando vuelta Ah, que hueva ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde más pales tú? Venga ¿Qué es eso? ¡Y un carajo, idiota! Venga Venga Vete a por tu trampillita, güey Venga Venga Sálvala Dónde te Ya estás en la trampilla, ¿verdad? Ay, por Dios Venga, vete a la trampilla, güey Vengan a buscar la trampilla Perdón, güey Venga A ver si llegas tú antes Venga, a ver quién llega antes Obviamente, ahora ya es cara o cruz Sol o águila El que llegue antes Venga, güey Ah, ya te vi, ya te vi Ya vi los arañazos Ya vi los arañazos, cabrón Ya vi los arañazos Venga Pues lo siento, güey No me caíste bien No me caíste nada bien Ha sido un poquito rara la partida Pero, bueno Bueno Al menos Creo que sí hice el reto De hacer los cuatro A ver, déjame ver Estuvo interesante Pero medio rara, ¿eh? Sí, mira, así lo hice cuatro veces Perfecto Y también hice Este también Perfecto Reclamemos Cerrar A ver, vamos a ver ¿Qué hicimos? A lo menos se desconectaron Dos Dos esquirlas Y bajo a 16 Ah, pues sí Eso no me late Porque me empieza a tocar ya gente Un poco Tóxica Pero bueno A ver Ok Pues más o menos ¿No? Eso que tenía Este es interesante Ni siquiera sabía que lo estaba usando Ok Murmullos Chinda, tampoco sabía que lo estaba usando Increíble Residencia familiar Residencia Yamauca Michael Myers Aquí estamos Con Michael Myers Bueno, pues vamos a ver Si podemos hacer el mal interior Tres, varias veces Vamos a ver Vamos a ver a alguien ¿Qué onda? Aquí había alguien Y no he podido ver a nadie Aquí hay otra persona Ahí está Pero vamos Mientras estoy acechando Me van a estar echando mis ¿Me van a estar haciendo los motores? Puta, estoy bien lejos Hola Ahí está Me vas a hacer un infinito Aquí de Venga Suelta tú de ese anda Ah, no Pero no ha sido colgada Ah, está bien Vamos a ver si podemos ¿Lo va a salvar? Supongo que sí, ¿no? Venga Venga, sálvala No la salva ¿No la salvan? Órale Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ya fue por ella Ay, qué chingados Hacéis aquí Lo siento No era mi intención Pero pues Ni modo Ah, y se desconecta Claro, güey Venga Desconéctate Porque total Como no sabes jugar Pues vamos a desconectarnos Si yo me desconectara Cada vez que me hacen T-back Si yo me desconectara Cada vez que Pues no jugaríamos nadie No, mancha En fin En fin Qué pendeja gente De veras Todavía no he llegado Ni al mal interior 3 Pues imagínate Si llego No, pues así van a decir No, es que no puedes Porque tú ¿Añazos? Ay, no Este juego de veras No es que sea tóxica Es que la gente Es Tarada Voy a romper este Aquí estaban Aquí estaban, aquí estaban Aquí estaban Bien, bien No sé Aquí qué ha querido hacer Otro que se desconecta Otro que se desconecta O no O tú Si mantienes algo Vamos primero a estos Este de acá Venga Desconéctate tú también Total Vamos a jugar Vamos a desconectarse Todo el mundo Venga O sea Lo que no voy a hacer Es ser Idiota Mira, ven Ahí está O sea No estoy teniendo Nada de presión Pero Pero Ey Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ya la salvaron, bien se me va a gastar el mal interior jaja, venga ¿dónde está? venga, ¿ahora tú también te vas a desconectar o tienes chungo? y ahora vamos a por la de la linternita ay, por Dios, otra vez hija de tu puta madre esto es personal, puta esto es personal, puta me vale madre uy, puta negra 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 ¡Gracias! 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 Eventualmente te vas a tener que acercar Te vas a ir al hoyo Así te digo ¡Gracias! AAH! ¡Gracias! 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 ¡Aló! ¡Yo te fuiste! Ok, esta tiene algo ¿Qué tenía esta? Esta era la de la... Esta era la de la lamparita, ¿no? ¡Cliki, cliki, 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 cliki ¡Venga! Enciende la lamparita ¿Por qué no encendiste la lamparita? ¡Chinga! ¡Qué lástima, ¿no? ¡No! ¡Venga! Quedan dos Uno ¡Vaya partida más tóxica! ¡No mames! ¡Oh, bonito! ¡Oh, bonito! Bueno, vamos a entrar aquí tres horas Vamos a dar un pasito por ahí A ver si también veo... De paso veo la trampilla Se curaron Se curaron Nada más ¿Vo por acá o al otro lado, no? Muy bien Muy bien ¿Se habrá quedado aquí? No creo No, no creo Venga, vamos a ir para allá Estoy a puntito de tener el mal interior tres Y es como tener un novet Bueno, yo con haberme cargado aquí a la del cliki, cliki Vamos a ir por estos recovecos Hasta la puerta Pues por aquí no creo que esté nadie Les estoy dando ventaja para que puedan incluso empezar a reparar algo Ahí está ¡Puta! Pues mira, trampilla para ti ¿O no? ¿El 4%? ¡Órale! O inquebrantable No hacía falta aquí Una No veo nadie No sé dónde está la trampilla La verdad La verdad Vamos a poner acá Pues bueno, si agarras la trampilla pues tú ya es, ¿no? No sé dónde está Pues agarra la trampilla Pues agárrala Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver quién llega primero Lo siento Lo siento, chavita ¿Dónde está el otro? Ahí está Sobre, estoy un poco lejos Pero creo que pudiera... No, fíjate, no estamos tan mal No No, 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 no... NoIT No, 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 no. Y ya no puedo abrir, la verdad. Lo hubiera abierto y le hubiera dado, pero... Déjale. Y este era de PC. ¿Soltó alguna...? No, no soltó nada. Es que fíjense. No, vamos a... Sí. Eh... Eh... Bueno, espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, amigas y amigas, es un placer y un honor tenerse en esta su casa, en este su canal. Si les gusta, dale like, suscríbanse para darle soporte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.